Créame cuando digo que lo que he vivido no es nada ligero Y a pesar de todo yo sigo luchando por lo que yo quiero El dinero va y viene pero con eso nunca confundo Mi propósito de hacerle llegar mi energía al mundo Siento que ha pasado el tiempo de hablar Aunque no quieran aceptar El sistema vamos a cambiar Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Me entiendes, no te limites lo que está pa' ti, no hay quien te lo quite Me querían ver en la oscuridad El diablo me atrapó y me logra escapar Vi la luz al final del camino Me hizo vencer a mis enemigos Sigo en pie cuando me querían ver un dios Siento que ha pasado el tiempo de hablar Aunque no quieran aceptar El sistema vamos a cambiar Ah, 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 ah Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Porque el bien lo llevó en la sangre Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo faría Nunca me llegó su mensaje Porque bien lo llevo en la sangre It's me It's a problem Magic Vito Let's see more Shhh Buffy Dreams Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo faría Nunca me llegó su mensaje Porque bien lo llevo en la sangre Ayer aprendí que en la calle El diablo quería que yo faría Nunca me llegó su mensaje Porque bien lo llevo en la sangre El diablo quería que yo falle El diablo quería que yo falle Un saludo Gracias por ver el video